Caminando con Jesús, 19 de octubre. Esta misma noche me negarás. ¿Qué momentos tan emotivos a los que estás asistiendo en la despedida de Jesús a sus discípulos? Pobre Pedro. Jesús le dice, En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Ver Mateo 26, 34 La reacción de Pedro muchas veces también la puedes tener tú. Te crees fuerte, pero quizá no solo vas a abandonar a Jesús, sino a renegar de él. Necesitas que Jesús también te reprenda y sea duro contigo, porque quizás tus actitudes hacen mal a los demás y dan mal ejemplo. ¿Cuántas veces habrás repetido el gesto de Pedro? Necesitas humildad y entrega al Señor. No te dejes llevar de tu orgullo y fuerzas, porque eres consciente de que sin la ayuda del Señor no puedes hacer nada y caerás como Pedro. Pero bendita su lección, que te hace darte cuenta de tus fallos y de la necesidad del Señor en tu vida. ¿Pides con arrogancia y creyéndote fiel y fuerte? ¿Caes en la cuenta de que necesitas la ayuda del Señor para evitar caer en la tentación del orgullo? Necesitas la fuerza del Señor, acude a Él. Señor, no me dejes caer en la tentación de la autosuficiencia y del orgullo. Te necesito. En medio de mis debilidades, ayúdame. Quiero serte fiel y con tu ayuda seguirte hasta la muerte. Que sienta lo que pasaba por tu corazón en estos momentos de soledad y abandono. Madre fiel, ayúdame y del orgullo líbrame, Señor.